Bienvenidos a la recta final del gobierno de Pedro Sánchez, y es que en la noche de ayer se celebró el único cara a cara entre dos candidatos a la presidencia del gobierno, un solo debate entre el líder del Partido Socialista Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones del 23 de julio, frente a frente y ante las cámaras de televisión disputándose los votos indecisos, consolidándolos a fines e intentando robar alguno que otro al adversario. En el duelo dialéctico muy airado, el candidato socialista se presentó nervioso y durante buena parte del debate fue a la zaga de la iniciativa que marcó el aspirante popular, mucho más sosegado y menos a la defensiva. El líder del Partido Popular ofreció a su contrincante un pacto, permitir gobernar al que gane las elecciones. Yo lo firmo aquí mismo delante de los españoles, y usted le instó reiteradamente. Mientras tanto, Pedro Sánchez lo rechazó con evasivas, risas e interrupciones. Feijóo insistió en que si el PSOE gana los comicios, el PP se obtendrá para dejarle gobernar y urgió al candidato socialista a comprometerse a lo mismo, pero no lo consiguió. En Pedro Sánchez sorprendía sin lugar a dudas el temblor de sus manos, ya que se aprecia muy bien si observamos sus pulgares cuando ilustra las palabras con sus gestos, y además la aceleración de su discurso verbal, descontrolando enseguida su tono y pausando sus intervenciones. Un error de comunicación importante, ya que proyecta inseguridad, nerviosismo e inestabilidad emocional, llegando incluso a desatender por completo a los moderadores. Además, utilizó reiteradamente la risa de forma descontextualizada, como mecanismo de defensa ante los reproches y las réplicas de su oponente. De este modo, su cerebro se protege de la ansiedad cuando esta resulta abrumadora. Es un acto involuntario pero incoherente que no favorece para nada a su imagen. Feijó, por su parte, se mostró mucho más respetuoso y sosegado en las formas, hundiendo a Sánchez poco a poco sin ni siquiera tener que hacer mucho esfuerzo. En la primera parte de la entrevista, la diferencia de nivel fue abismal. Sin embargo, a raíz que iba alargando el debate, Feijó pudo pecar de repetitivo y un poco agotado. Lo más ejemplificador y que mejor resume el resultado de este debate es la reacción de los medios afines al gobierno. Por su parte, el país no se ha querido mojar mucho, pero ha llegado a admitir en su propio titular que Feijó atacó con dureza a Sánchez en un debate tenso y bronco por momentos. En el programa de Al Rojo Vivo una vez terminado el debate, se echaba las manos a la cabeza y por mucho que algunos lo intentara, no había manera posible de defender al presidente. En la cadena SER, en el programa Hora 25, los diferentes tertulianos, incluyendo un periodista del país, llegaron a la conclusión de que Pedro Sánchez había fracasado y que Feijó se había llevado este asalto gracias a que había sido más eficaz a la hora de marcar el contenido del debate. ¿Cómo olvidarnos de nuestra querida moderadora Ana Pastor, quien en varias ocasiones intentó ayudar a su amado Pedro Sánchez y que incluso nombró al partido liderado por Santiago Abascal en uno de los puntos del debate sin ni siquiera estar presente. En conclusión, Pedro Sánchez está más derrotado que nunca. El debate con Yolanda Díaz y Abascal es una clara oportunidad para estos dos últimos, ya que Pedro Sánchez no tiene mucho que ganar. Sus votantes decepcionados, sus compañeros de partido frotándose las manos con su más que inminente salida. Y la derecha española con unas ganas inmensas de comprobar que el PP le da una oportunidad al partido de Abascal y deja de una vez la teoría de gobernar con el Partido Socialista.